Yo creo que hay que dar el derecho al presidente, el beneficio de la duda, de que ya pidió disculpas, ya dijo que todo va a cambiar, pues hay que apoyarlo. Hay que ver ahora con la presentación de la terna, ¿no? Yo diría, hay que exigirle, más que el apoyo es la exigencia en el caso particular, porque yo no pondría en primer lugar la acción del gobierno como lo necesario para poder avanzar contra la corrupción. Es la opinión del ciudadano. Los abusos que hemos visto, platicaba yo el programa anterior, las notarías que dio Eduardo, pues ahora resulta que Borges también dio las suyas, pero en los dos casos, abogados en lo particular, promovieron juicio de amparo y va para atrás. La ley del 3 de 3 es impulsada por los ciudadanos. Entonces, no menospreciemos como ciudadanos la fuerza de la opinión. No, es que no hay otra. Al contrario. Yo creo que, por esa parte, hay que entender que es una tarea titánica, o sea, para Hércules, pero yo creo que repartida entre todos los mexicanos nos va a salir más fácil. No aceptarlo, discutirlo, denunciarlo en la parte que nos toca, creo que va a ayudar. Sí se requiere que el gobierno entienda esa posición, pero más que, y esto no es una idea nueva, en el programa del Partido Liberal así lo decía, no esperemos que los funcionarios salgan buenos, estemos pendientes de que cumplan. Ahí está la clave. Y de que los buenos salgan los ciudadanos, en el exigir y en el estar al pendiente de lo que hacen. Es que nosotros debemos participar. Y mantener la cola limpia, o sea, limpar con cepillo todos los días, para que no nos la pisen y que podamos hablar, porque uno de los graves problemas es que se propicia desde el Estado que todo mundo se embarre, para que nadie pueda decir. Y así estamos recómodos, todos los puercos en el chiquero. Y nadie se queja del mal aliento, ni de ningún mal olor, porque todos estamos en la misma, ¿no? Entonces, hay que acabar con esa parte. Pero, ¿cuál es el chisme de que renunció el secretario? Es lo que yo quiero... ¿Hablar de chiquero? Hablar de chiqueros. ¿Era chiquero? Hay un problema personal, ¿no? ¿Qué tan personal? Muy personal. Una denuncia. ¿Hay nada personal? Una denuncia de sus empleados de la misma función pública y que no quisieron hacerlo ya público porque iba a ser un grave problema. Otro más para el gobierno. O sea, ¿no renunció por el Sistema Nacional Anticorrupción? No, no. ¿Renunció porque la traía en realidad? Porque ya se lo van a sacar. Supuestamente había casos de corrupción dentro de la Secretaría de la Función Pública. O sea, no quiero yo pensar cómo en una secretaría dedicada al combate a la corrupción hay casos de corrupción. ¿Cuáles casos de corrupción? Cuentas suntuosas de bastantes miles de pesos en restaurantes de primer nivel con caviar, con champaña. O sea, casos de estos, o sea, emblemáticos en la Secretaría de la Función Pública. O sea, bueno. Yo no sé, entonces ya estamos echando a perder todo. Acuérdate de la táscate puerco. Ahora que estoy aquí. Pero son puercos finos porque comen caviar y chaviar y chaviar y chaviar y chaviar y chaviar y chaviar. Cuentos de miles de mujeres en este país padecen todos los días. Vaya, jefes románticos y este, ¿cómo se llama? Eso es una bronca. Digo, las mujeres en este país no se pueden subir ni a los transportes. Caray, eso de los abusos en el metro, en la Ciudad de México o en los autobuses y demás. Hoy finalmente dicen que se detuvo al responsable de la unión de esta mujer. Pero es un problema gravísimo. En el metro dice que se sube uno a sentir amor. ¿Mandé? Sí, se sube uno a sentir amor. Es el mejor lugar para sentir cariño y aprecio. Pues si los funcionarios están como aquel que dijo, ni los veo ni los oigo, de 1982, 88, en esto del descontento que existe en este país. ¿Por qué hay un problema? Había el helicóptero del amor, o bien Morelos es un gobernador. O van a tener serios problemas. También la ciudadanía ya no es la misma de antes. No, ya no. Hoy es más demandante, está mejor informada. Y además tiene a las redes sociales que en cualquier momento suben lo que quieran. Hubo un señor dentro de las entrevistas que dijo, ¿y el ejército? ¿Qué está haciendo el ejército? Cuidado, también hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, sí, en parte sí. Porque no podemos estar... ¿Esa sería apagar la hoguera? Sí, con más gasolina. Sí, con más gasolina. No con gasolina, sería con echar dinamita. Claro. Cuidado, cuidado con el uso de la... Pero la historia es cíclica. Y ya pasaron 100 años de la última revuelta. Está llegando a un problema de que se está volviendo incontrolable. Bueno, lo estamos viendo. La gente no es un movimiento de maestros. No, todo lo que están haciendo. Se ya detienen trenes, detienen hasta barcos. Todas las gasolinas. Gasolinas. O sea, yo no considero esto que sea algo tan sencillo. Pero alguien que toda la vida ha ocupado este tipo de tácticas... Sigue moviendo la cara. Sigue moviendo los hilos detrás. Y recuerden... Que tomaba pozos petroleros. El poder público no se queda vacante jamás. Ah, no, no, no. Donde hay un vacío siempre alguien llega a llenarlo. Si el gobernador o si el presidente de la República no lo ejerce, no falta quien toma ese espacio y lo ejerce. Y a veces lo ejercen embosados, enmascarados y ocultos ahí atrás. Y eso es verdaderamente grave. A esta reunión que hubo, ¿cómo es posible para lo de la educación que esté en el presidium, Cabino Cue? Sí que es el presidente de la CONAGO. Pero si él es el peor financiador del movimiento de la sección 22. El operador financiero de la gente. La coordinadora. Entonces ya no entiendo. Lo llevan a la mesa y habla. O sea, le dan voz. Posiblemente hasta para legitimar alguna situación. No, pero ¿qué vas a... No, 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 no. Oye, pobre Estado, ¿cómo lo tiene? Y ahora sé qué piensan. Decía un compañero diputado de Guerrero. Es que estos están como los caciques de mi pueblo. Te mandan matar y luego van a tu velorio. No, esto se vio mal. ¿Cómo es posible que no piensen que Cabino Cue fue parte del problema en Oaxaca? Y es que ahí tenemos cientos de miles de Cabinos Cue que resuelven los problemas así. ¿Cuántos problemas sociales tenemos ahora y políticos graves? Fueron de gente que todo lo arregló con billete. Todavía se decía hace muy poco, problema que se resuelve con dinero no es problema. No, no se resuelve. Con dinero no resuelves políticamente ningún asunto. Nadie aguanta un cañonazo, ¿no? De 50 mil. Lo pospones, pero lo engordas. Claro. Porque al rato regresa el problema. El escaldo de cultivos. Y ya no lo vas a arreglar con 100, ¿eh? No. Lo vas a arreglar con... Te exigen más, claro. O ya no va a haber manera. Ya lo que te están pidiendo, como en este caso, ya lo estamos viendo, derógame todas las reformas que hiciste, no nomás la educativa. Bueno, soluciones que les den. Ya lo subieron a la mesa eso, todas las reformas. Tenemos poco tiempo, hay que hablar de conclusiones. La mía, muy fácil, es no cejemos en esta cuestión. Sí, es muy difícil pelear contra la corrupción, pero la medida en que los ciudadanos participemos de manera decidida, en esa medida podemos bajarla a un nivel que no nos lastime tanto como este. Juan Carlos. Y empezar a poner ejemplos, ¿no? Es un proceso muy tardado, pero sí iniciar las averiguaciones. El SAT ya tiene, en el caso de Veracruz, documentado todas las empresas que participaron. Pues entonces que inicie la denuncia ante la PGR para que esto camine, que sean ejemplos, ¿no? Roberto. Pues, ingeniero, yo creo que parte de una situación básica, que dentro del núcleo de la familia, los padres de familia, eduquemos a nuestros hijos con valores, primera instancia. Que nosotros prediquemos con ejemplos para que lo vean nuestros hijos, para construir una sociedad nueva que permita, lógicamente, entender una realidad distinta del tema de la corrupción en nuestro país. Creo que si no empezamos desde el núcleo de nuestros hogares a tratar de incentivar con valores a nuestros hijos, difícilmente vamos a poder pensar en 10, en 15 años que la sociedad cambie. Si siguen estos lastres, si dentro de las noticias del día a día la corrupción es un tema del pan de todos los días, creo que necesitamos comenzar desde nuestro primer núcleo, que es el seno familiar. A partir de ahí, yo creo que sí, como dice Juan Carlos, sí, como dice Juan Manuel Sepúlveda, creo que podemos ir comenzando a construir una nueva sociedad que permita, lógicamente, entender una nueva realidad de nuestro país en unos, posiblemente en un mediano o en un largo plazo. ¿Qué largo plazo? El necesario para que este país caja. ¿Empezar ya? Empezar ya. Eso ya está, nos tardamos. La idea es básica. Si cada mexicano cuidáramos a nuestra familia, barriéramos nuestra calle y cumpliéramos con nuestro trabajo, ya sea barriendo la calle o siendo el presidente de la república, este país sería otro. Ah, totalmente. Nos dirían mandilones, ¿no? No importa. No, pues, pero es la única. Pero tiene que cambiar la... Es que hay un tema que se ha perdido y lo manejamos desde un principio, la pérdida de valores. O sea, es cierto, la pérdida de valores ya viene desde los hogares. Muchos echan la culpa por las familias disfuncionales porque ahora ya la mujer tiene que trabajar porque ya no alcanza el sueldo del hombre, nada más. Sí, pero si se llega a dar en un corto espacio la calidad de tiempo con la familia, se habla justamente de todo eso, se evitarían muchísimas cosas que se dan en la propia escuela. Los chavitos gandallas que llegan y que le piden al chiquito lunch, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son cosas... Hay papas que incentivan cosas raras. No te dejes tú, golpealos. O sea, a ver, ahí, agárrate eso de eso y métetelo en las bolsas. O sea, son cuestiones... Y si te ve feo, rompele el hocico porque tú eres macho y tú... O sea, son valores. Así los mandan. Son valores que se ha hablado mucho en nuestro país que se están perdiendo. No hay valores. Y si realmente, desde las casas, cada uno, lo mínimo que nos toca hacer como ciudadanos lo hiciéramos, yo creo que empezaríamos a cambiar. Lo que estamos construyendo es una sociedad en el futuro gandalla. Y es grave. Y con muchos rencores. Es el problema. Y con muchos... Entonces, eso yo creo que... Estamos peligrosos. No esperemos que en 15 o 20 años nuestro país cambie con esta sociedad que estamos creando nosotros como padres. Yo sí percibo que entre los mexicanos ya nos odiamos. Ah, no, sí. Ya no nos creemos. Y las sociedades rencorosas escogen a Trump de candidato. Ahí está. Claro. Lo que se viene, ¿eh? Y sigue terminando. Y aquí puede ser... Puede llegar. De 8 puntos de género. Puede llegar. Y hablo de Trump por hablar de un solo ejemplo. Pues el tiempo se ha terminado. Licenciado Juan Carlos Ortiz, muchas gracias. Licenciado Sepúlveda, ingeniero Caín, Roberto Rico, equipo de producción, muchas gracias. Y principalmente a usted que nos hizo favor de vernos un sábado más. Le agradecemos y lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10 de la noche y en otra mesa más de diálogo y análisis el próximo sábado en Punto de las 8. Que tenga excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!